El viento entre las hojas Recuerda las ternuras, las penas y alegrías Que el cariño dejó El viento entre las hojas Dice que en los amores Quien se dio por entero Destrozó el corazón El viento entre las hojas Cuenta que en una estrella Veyó que el olvido Seguiría tu adiós Me parece increíble Que te sea un extraño Cuando aquí a mi lado Te sintió el corazón Me parece imposible Que sin tener motivo Tu boca de mi boca Muda se separó El viento entre las hojas Dice que en los amores Quien se dio por entero Destrozó el corazón El viento entre las hojas Cuenta que en una estrella Veyó que el olvido Seguiría tu adiós El viento entre las hojas Dice que en los amores Quien se dio por entero Destrozó el corazón El viento entre las hojas Cuenta que en una estrella Veyó que el olvido Seguiría tu adiós En mis tardes de gris Melancolía En mis noches tan largas De mi adiós Tiendo mi vista alrededor Sombrío Buscándote sin fin En mi agonía Me parece que surges De la nada Envuelta en un mantón De terciopelo Y te veo Descender Desde los cielos Cual dios Cual diosa de mi mundo idolatrada. Te busco en cada rayo de esa luna, en cada gota de mi amargo llanto. Te busco en el vital de la laguna, que me ha visto buscarte tanto y tanto. Te buscaré por todos los caminos, aunque sepas que nunca yo he de hallarte. Te buscaré las puertas del destino, aunque sepas que al fin tan solo he de morir, sin encontrarte. Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta. Aunque sigas llamando, insistente a mi puerta. De lo poco que tengo, te daré una limosna. Como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores, ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar, llorar. Tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado, hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza. llorar. Tú me hiciste llorar, llorar. Tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado, hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza. Dios te bendiga mujer, por darme tanto cariño. Por enseñarme a querer, y apartarme del abismo. Perdida estaba mi fe, mis sentimientos heridos, por culpa de una mujer, que me pagó mal cariño. Ahora que vuelvo a vivir, ahora que vuelvo a vivir, con tu amor puro y sincero, que hubieras sido de mí. Si no te encuentro, mi cielo, Dios te bendiga mujer, por darme tanto cariño. porque en tu amor, porque en tu amor vida mía, pude encontrar el olvido. que hubieras sido de mí. Ahora que vuelvo a vivir, Dios te bendiga mujer. Dios te bendiga mujer, por darme tanto cariño. Porque en tu amor vida mía, pude encontrar el olvido. Dios te bendiga amor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, por darme tanto cariño, mis ratitos de ensoñación. Siento el dolor por cáncer sobre mi pena y una angustia infinita en el corazón. Cuando la brisa canta sus madrigales busco entre sombras tenues una visión. Es que la fiebre quema mis pensamientos y entre suspiros y entre lamentos dicen mis labios una oración. Dios perdone tus cuitas y desmarío frágil mariposita de tentación. Dios perdone el veneno de tus desvíos que marchito mi alma sin compasión. Hoy que me encuentro solo en mi agonía entre sombras de olvido y resignación. En mi postre el suspiro te estoy llamando porque mis ojos se están nublando porque se muere mi corazón porque tú has sido mi amor primero porque tú fuiste mi último amor. Hoy que me encuentro solo en mi agonía entre sombras de olvido y resignación. En mi postre el suspiro te estoy llamando porque mis ojos se están nublando porque se muere mi corazón porque tú has sido mi amor primero porque tú fuiste mi último amor. Corren por la espera los breves minutos en que compartimos del amor la esencia promesas y sueños, alegría y pena. Mis labios te besan, mis ojos te siguen queriendo grabarse. Tu imagen querida para los momentos en que estamos lejos. Ya te vas cariño, si recién llegaste se cierra la puerta. Tras de ti mis ansias y aquí entre mis brazos queda tu tibieza. Y mi alma desecha, esperando queda la dulce plumeza. Que tal vez mañana traiga la esperanza de una cita nueva. Mis labios te besan, mis ojos te siguen queriendo grabarse. Tu imagen querida para los momentos en que estamos lejos. Ya te vas cariño, si recién llegaste se cierra la puerta. Tras de ti mis ansias y aquí entre mis brazos queda tu tibieza. Y mi alma desecha, esperando queda la dulce promesa. que tal vez mañana traiga la esperanza de una cita nueva. que tal vez no lo haces. que tal vez no te va a dejar que tal vez no tenga la esperanza. que tal vez no te va a dejar que tal vez no te va a dejar la vida. que tal vez no te va a dejar La oportunidad De volver A vivirla otra vez No la quiero más Son tan malos Todos los recuerdos Que ya me dejó Que si debo volver A vivirla Le digo que no Cada vez Que le quise pedir Algo me negó Siendo quien Para hacerme feliz Poco ansiaba yo Si la vida Me diera de nuevo Otra vida Y la oportunidad De volver A vivirla otra vez No la quiero más Cada vez Que le quise pedir Algo me negó Siendo quien Para hacerme feliz Poco ansiaba yo Si la vida Si la vida Me diera de nuevo Otra vida Y la oportunidad Y la oportunidad De volver A vivirla otra vez No la quiero más No la quiero más No la quiero más Si como tienes Si como tienes de lindo En la cara En la cara Tuviera tu vida No pienses No pienses nunca Que todo en la vida Son pasos perdidos Si te mancharon De sangre los labios Con besos fingidos La vanidad La vanidad Ha manchado Tus ojos Que saben llorar Y si la vida Está llena de penas Fracasos Y olvidos No pienses No pienses nunca Que todo en la vida Son pasos perdidos Si te mancharon De sangre los labios Con besos fingidos La vanidad Ha manchado Tus ojos Que saben llorar Pareces convencida Que mi alma es un juguete Y juegas con mi vida Con tu elobtinación Te burlas de mis sueños Te ríes de mi llanto Y es tanto Y es tanto mi quebranto Que ya no sé qué hacer Dios sabe como quise Y no me comprendieron Quizás siempre semilla En falso corazón Y ahora cuando es tarde Comprendo mi fracaso Y solo así en olvido Mis pasos llevaré Dios sabe como quise Y no me comprendieron Y no me comprendieron Y no me comprendieron Quizás siempre semilla En falso corazón Y ahora cuando es tarde Comprendo mi fracaso Y solo así en olvido Mis pasos Llevaré Mañana Siempre me dices mañana Porque ha de ser mañana Si oyes que vivo yo Si tratas de engañarme Estás equivocada Si lo piensas muy tarde Ya no habrá que ir mi precio Una llama de amor Si lo piensas muy tarde Ya no habrá que ir mi precio Una llama de amor Bien sabes que me diste el corazón Diciéndome mentiras Y hablas de un mañana Que nunca Nunca tendrá amor Mentiras ¿Por qué me dices mentiras? ¿Por qué ha de ser mañana? Si oyes que vivo yo Bien sabes que me diste el corazón Diciéndome mentiras Diciéndome mentiras Si oyes que vivo yo Si oyes que vivo yo El viento entre las hojas El viento entre las hojas Cuenta que me diste el corazón Cuenta que en una estrella Leyó que el olvido Seguiría tu adiós Seguiría tu adiós Me parece imposible Me parece imposible Me parece imposible Que sin tener motivos Tu boca de mi boca Mudan se separó Mudan se separó El viento entre las hojas El viento entre las hojas Dice que en los amores Quien se dio por entero Destrozo el corazón El viento entre las hojas Cuenta que en una estrella Leyó que el olvido Seguiría tu adiós El viento entre las hojas Dice que en los amores Quien se dio por entero Destrozo el corazón Destrozo el corazón El viento entre las hojas Cuenta que en una estrella Leyó que el olvido Seguiría tu adiós Mamita querida Yo quiero que sepa Que al leer esta carta Es la pura verdad Estoy prisionero Me encuentro entre rejas No sé para cuando Padre libertad Estoy prisionero Me encuentro entre rejas No sé para cuando Padre libertad De todos mis amigos Ninguno ha venido Tan solo ni siquiera Para no pensar Por eso te pido Mamita querida Que este domingo Me vengas a ver Por eso te pido Dijo viejita querida Que este domingo Me vengas a ver Llegó el domingo Día de visita En vez de mi madre Mi hermanita llegó Vestida de negro Mi pobre hermanita Llorando me dijo Mamita murió Vestida de negro Mi pobre hermanita Llorando me dijo Mamita murió ¿Por qué me dejaste Mamita? Que yo estoy solo Sobre esta casa Y a mis hermanos Nos vienen contigo Aquí está su foto Bésala Bésala Hace cuenta hermano Que te vino a ver Me di media vuelta Me di media vuelta Me di a mi celda Le dije a los reos Mamita murió Me di media vuelta Me di a mi celda Le dije a los reos Mamita murió De todos mis hermanos Todos me rechazan Madrecita mía Por ser un ladrón Tú sabes mamita Que yo he robado Por mis cuatro hijitos Que están a mi lado Tú sabes mamita Que yo he robado Por mis cuatro hijitos Que están a mi lado Desde el cielo madre Quiero que perdones A este pecador Que es tu hijo mayor Y a la corte pido Que tenga clemencia Que tenga clemencia Este pobre ladrón Y a la corte pido Que tenga clemencia Que tenga clemencia Este pobre ladrón Que tenga clemencia Que tengaического Y a la corte pido De exploration Quiero que cada c без de ángeles Es que en el camino Al igualdad Que tenga que hacerlo Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor Que el que tira la vida al romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Y ahora que soy indiferente cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llamen frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Y ahora que soy indiferente cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llamen frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Pena, siento porque no me quieres Porque de amor ya no mueres igual que antes por mí Pena de sentirme incomprendido De no ser correspondido en esta inmensa pasión Pena que va matando mi vida Porque ya no eres mía Tal como lo fuiste ayer Ya nunca Feliz de nuevo seré Y a ti tan solo amaré Aunque de pena me muera Pena, siento porque no me quieres Porque de amor ya no mueres Igual que antes por mí Pena de sentirme incomprendido Pena de sentirme incomprendido De no ser correspondido En esta inmensa pasión Pena que va matando mi vida Porque ya no eres mía Tal como lo fuiste ayer Ya nunca feliz de nuevo seré Y a ti tan solo amaré Aunque de pena me muera Sobre la dura roca Que en el penacho altivo Que en el penacho altivo Donde solo las águilas Van a formar su nido Una flor ha nacido Solo el viento la toca De la garzón sus pétalos La llama flor de roca Como la flor de roca Que nadie toca Así, así es tu boca Quien pudiera alcanzarte Para besarte Mi flor de roca Mi flor de roca Que en el penacho altivo Como la flor de roca Como la flor de roca Como la flor de roca Que en el penacho altivo Así, así es tu vida Como la flor de roca Que en el penacho altivo Que en el penacho altivo Así, así es tu boca Quien pudiera alcanzarte Para besarte Mi flor altiva Yo te daré mi vida Por adorarme Ay, 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 mi flor de roca Entre beso y beso hablemos de las cosas De este cariño nuestro que nos hace feliz Y entre copa y copa brindemos por la dicha De este amor tan sublime, de este amor tan inmenso Que hoy nos une otra vez Y en esta noche nuestra olvidemos las penas Y solamente hablemos de este amor de los dos Y entre beso y copa, y entre beso y copa Vivamos el presente Sigamos disfrutando de los gratos momentos Que nos brinde el amor Y en esta noche nuestra olvidemos las penas Y solamente hablemos de este amor de los dos Y entre beso y copa, vivamos el presente Sigamos disfrutando de los gratos momentos Que nos brinde el amor Sigamos disfrutando de los gratos momentos Que nos brinde el amor Estoy enamoradito Estoy enamoradito De usted Estoy enamoradito Enamoradito De usted Me gustan sus sonrisitas Me gustan sus miraditas Y me gustan sus caritas Me gustan sus caritas Me gustan sus caritas Y me gustan sus caritas Me gustan sus caritas Tiene una boquita Y unos ojosos tan lindos Que me roban la calma Y en sus brazos yo me rindo Y si me diera un beso Sería el más feliz del mundo Porque yo a usted la quiero con un amor muy profundo Estoy enamoradito, enamoradito de usted 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 Y cuando estoy a su lado me siento como en el cielo Porque yo sé que es su amor la causa de mi desvelo Porque yo sé que es su amor la causa de mi desvelo El día más hermoso es hoy el de mi madre Y voy a saludarla con ansia y emoción Perdone si la suya tal vez haya partido Pero una madre vive siempre en el corazón Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ella se merece del mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá De niño le prometí riqueza Tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y solo mi ternura le llevo y mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ella se merece del mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá De niño le prometí riqueza Tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y solo mi ternura le llevo y mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ella se merece del mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá ¡Felicidad mamá! El viento entre las hojas repite las palabras Que en el tiempo lejano el amor te inspiró Y el alma estremecida recuerda las ternuras Las penas y alegrías que el cariño dejó El viento entre las hojas dice que en los amores Quien se dio por entero destrozó el corazón El viento entre las hojas cuenta que en una estrella Creía creyó que el olvido seguiría tu adiós Me parece increíble que te sea un extraño Cuando aquí a mi lado cuando aquí a mi lado Cuando aquí a mi lado desintió el corazón Me parece imposible que sin tener motivo Tu boca de mi boca muda se separó El viento entre las hojas que en los amores El viento entre las hojas dice que en los amores Quien se dio por entero destrozó el corazón El viento entre las hojas cuenta que en una estrella Creía creyó que el olvido seguiría tu adiós Quien se dio por entero destrozó el corazón El viento entre las hojas dice que en los amores Quien se dio por entero destrozó el corazón El viento entre las hojas dice que en los amores Quien se dio por entero destrozó el corazón Yo que el olvido seguiría tu adiós Yo que el olvido seguiría tu adiós Mañana, siempre me dices mañana, porque ha de ser mañana, si oyes que vivo yo, si tratas de engañarme, estás equivocada, si lo piensas muy tarde, ya no habrá aquí en mi pecho, una llama de amor, si lo piensas muy tarde, ya no habrá aquí en mi pecho, una llama de amor, bien sabes que me diste el corazón, diciéndome mentiras, y hablas de un mañana que nunca, nunca tendrá amor, mentiras, porque me dices mentiras, porque ha de ser mañana, si oyes que vivo yo. Bien sabes que me diste el corazón, diciéndome mentiras, y hablas de un mañana que nunca, nunca tendrá amor, mentiras, porque me dices mentiras, porque ha de ser mañana, si oyes que vivo yo, si oyes que vivo yo. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad, de volver a vivirla otra vez, no la quiero más, son tan malos, todos los recuerdos, que ya me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no, cada vez que le quise pedir, algo me negó, siendo quien, para hacerme feliz, poco ansiaba yo, si la vida me diera de nuevo, otra vida, y la oportunidad, de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Cada vez que le quise pedir, algo me negó, Siento que, para hacerme feliz, poco ansiaba yo, si la vida me diera de nuevo, otra vida, y la oportunidad, de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. No la quiero más. Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta, aunque sigas llamando, insistente a mi puerta, de lo poco que tengo, te daré una limosna, como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores, ya no cuentes conmigo, tu me hiciste llorar, tu me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado, hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, te olvide tus ofensas, pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza. tu me hiciste llorar, tu me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado, pero todo ha cambiado, hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, ya olvide tus ofensas, pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza. Corren por la espera, los breves minutos, en que compartimos, del amor la esencia, promesas y sueños, alegría y pena. Mis labios te besan, mis ojos te siguen, queriendo grabarse, tu imagen querida, para los momentos, en que estamos lejos. Ya te vas cariño, si recién llegaste, se cierra la puerta, tras de ti mis ansias, y aquí entre mis brazos, queda tu tibieza, y mi alma desecha, esperando llega, la dulce promesa, que tal vez mañana, traiga la esperanza, de una cita nueva. Mis labios te besan, mis ojos te siguen, queriendo grabarse, tu imagen querida, tu imagen querida, para los momentos, en que estamos lejos. Ya te vas cariño, si recién llegaste, se cierra la puerta, tras de ti mis ansias, y aquí entre mis brazos, queda tu tibieza, y mi alma desecha, esperando queda, la dulce promesa, que tal vez mañana, traiga la esperanza, de una cita nueva. Cuando la luna duerme, sobre la arena, sueño con mis ratitos, de ensoñación, siento el dolor, volcarse, sobre mi pena, y una angustia infinita, en el corazón. Cuando la brisa canta, sus madrigales, busco, entre sombras tenues, una visión. Es que la piedra quema, mis pensamientos, y entre suspiros, y entre lamentos, dicen mis labios, una oración. Dios perdone, Dios perdone, tus cuitas, y desvarío, frágil, mariposita, de tentación. Dios perdone, el veneno, de tus desvíos, que marchito, mi alma, sin compasión. Hoy que me encuentro, solo, en mi agonía, entre sombras, entre sombras, de olvido, y de sin nación. En mi postre, el suspiro, estoy llamando, porque mis ojos, se están nublando, porque se muere, mi corazón, porque tú has sido, mi amor, primero, porque tú fuiste, mi último amor. Hoy que me encuentro, solo, en mi agonía, entre sombras, de olvido, y resignación. En mi postre, el suspiro, te estoy llamando, porque mis ojos, se están nublando, porque se muere, mi corazón, porque tú has sido, mi amor, porque tú fuiste, mi último amor. no, 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 si te muere, si te muere, me muere. Gracias.